Bueno, maestro, usted vivió la época, cuéntenos un poco así, ya hablando técnicamente, para usted quiénes son de los bravos así en el piano, cuéntanos así cositas ya de músicos, ¿no? O sea, ¿qué músicos admiró usted allá en ese reballo salsero de los años 60 y 70? Bueno, tenemos a mi gran maestro, Edi Palmieri, yo soy muy amigo, muy confidente de él, porque ellos tienen una amistad muy linda, él es un profeta de la música latina, ¿no? El maestro Papo Luca, también con Miguel, tiene una amistad muy bella. Charles Palmieri, maravilloso, maravilloso pianista. Hay un colombiano, el barranquillero, él, fantástico. Estamos hablando de los años 50, ¿sabes cómo? ¿Al... qué? Al Escobar. Al Escobar, qué maestro tan maravilloso. El concepto del piano latino neoyorquino, es uno de los más grandes exponentes, eso es complicado. Y lo toca de una manera muy auténtica, el maestro... Al Escobar. Al Escobar, sí. ¿Acompañó a Gabriel Santos? ¿Perdón? ¿Acompañó a Gabriel Santos? Yo le acompañé también. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, con Chaco, Stanzo, sí. ¿Perdón? Yo luego vi a... a nuestro paisano en Miami, por ahí por los años 1964, 65. Sí, en un hotel con su orquesta maravilloso, música son increíbles. Música latina de verdad, ¿no? Clásica. Sí, maestro. Bueno, resumidamente, maestro, ha habido transformaciones de la llamada salsa ahora, pues se habla de salsa rosa, etc. Bueno, pues hay que entender los cambios generacionales, las globalizaciones, etc. Y su concepto, ¿usted cree que la salsa ha decaído? ¿En qué momento estamos? Porque, claro, muchos añoraron la vía de la salsa, lo es brava, etc. Bueno, en realidad nosotros tenemos una competencia, y la competencia es las nuevas generaciones, ¿no? La música latina tiene una competencia. Las nuevas generaciones ahorita mismo están... La música de las nuevas generaciones está controlada. No me atrevo a decir mucho, es un poquito complicado. Pero, pues, creo que es el reggaetón, que es muy lindo, su mensaje verbal es fantástico. Pero necesitamos armonía, necesitamos melodía. Entonces, démosle un poquito más de tiempo a todo esto, ¿no? Para que la música, la reina música, tome su aposeto donde ella se tiene, ¿no? Estábamos, sí, sufriendo un poquito los que conocemos las épocas clásicas de la música latina, ¿no? Escuchar estas cosas que no realmente tienen música... Música, lástima. Pero bueno, paciencia. ¿Qué nos dice el maestro Tomás Urbano? Tomás Urbano. Tomás Urbano, ¿de qué año estás dando usted? De los años 60's. Tomás Urbano, ¿eres? Tomás Urbano, caramba. Muy gentil, muchas gracias por presentármelo. Me encantaría oír el trabajo de él. Hasta si me preguntan espiritual. El mejor músico está allá arriba. El mejor tema está allá arriba. El mejor está allá arriba. Somos los que nos dedicamos al arte, somos unos fieles, genuinos, copia de lo que nos baja, ¿no? Entonces, estamos al servicio de la música. ¿Sí? O la música está al servicio de nosotros. El ritmo complementa la armonía y la melodía. El ritmo complementa. Se complementan entre ellos mismos. Es lo mismo. Pasé al piano, pensando en la percusión, ¿sí? Porque es lo mismo realmente. Es con sonidos. Sonido percusivo, pero con sonidos. Y no es lo mismo. ¿Me explico? No. Sí. Ok. Pero ¿en qué momento como que usted descubre el secreto? Pero oye, voy a encontrar esas armonías. Uy, el secreto yo tenía que preguntarse lo mismo. Ella fue mi maestra de la música, realmente, ¿no? Tenía la batería y todo eso, pero mi mamá fue la que realmente me enseñó. Ella era la guitarra y yo era el acordeón, descubriendo los acordes. Do, do menor, do suma, aumentado, do disminuido. La armonía de la música, ¿no? Entonces, gracias a ella, realmente. Ella fue la que me inspiró. No tuve que hacer otro viaje extra, sino tenía el contacto directo con mi madre, con mi maestra. Tiene que hacer un mensaje de pedagogo así. Pero me enseñó una cosa. Yo ayer que me encontré a Alejo, ahí en la carácter, yo le iba a decir, no, bueno, pero... Miren lo que es la sabiduría de un gran maestro. Me dejó esa frasecita. Y él me dijo que el secreto está en escuchar los discos. Escucha, y ahí está todo. Bueno, pues maestro, yo, en mi vida de músico, pues ahora, con toda esta revolución de YouTube, de... Ahora usted va a Sandecito y consigue todos los videos del mundo, a los piratas, a lo que sea, bueno. Y uno ve cosas, aprende que... Cosas que nunca había en la época, cuando no había DVD, etc. Ahora, con toda esta revolución del MP3, Yo dejé de ver videos y ahora estoy escuchando músicas del MP3. Pero así, haciéndole caso. Pero no a escuchar por escuchar, sino... Hice en el computador como 30 carpetas de, por ejemplo, ¿Cómo es el estilo del cha-cha-cha, el mango? Tengo cinco horas de solo de piano. Pero así, que corto y... Y cinco, tengo tres horas de solo de timbal. Yo nunca había hecho ese ejercicio. Sí, sí, claro. Con tu permiso. Sí, bueno, sí. Uno de los secretos es escuchar, ¿no? O sea, educar el oído. Pero eso es solamente la mitad. La otra mitad es estudiar, practicar el instrumento. Y una de las cosas más difíciles que existe para el ser humano, no importa el talento, es llegar a dominar el instrumento. Y eso solamente lo haces con estudio. Sí, un minuto de horas diarias es suficiente, ¿no? Así de difícil es, sí. Pero pues, claro, sí, hay que escuchar. Y hay que ser muy selectivo en lo que uno escucha, ¿no? Porque ahora cualquiera graba un disco. Entonces, he escuchado en la vida, me ha gustado mucho la música clásica contemporánea. Tuve el honor, el gran placer de ver el video de Roma, en Holanda, donde más estuve en contacto con, yendo a conciertos de música clásica contemporánea, compositores como Kurtzak, Ligeti, Stadthausen, Messien, ¿no? Y música realmente, te diría, científicamente en serio, ¿no? Pues, hay que oír mucho y hay que practicar. No, no, era eso, era eso. Y yo le agradezco sus enseñanzas y lo estoy poniendo en práctica. Entonces, de pronto, es una reflexión para los músicos. Tenemos que escuchar, analizar y estudiar, ¿no? Pero con base, con todas estas facilidades que hay ahora, ¿no? O sea, anteriormente, maestro, por ejemplo, bueno, yo, imagínense, le estoy hablando de los Bogotá de los 80, uno para aprender a tocar un tumbado en la conga, no había los materiales que daban de yoga ni de changuito, esas cosas, no. Yo me acuerdo que uno iba por allá con la oferta de Washington y su latino, y había uno negro de Buenaventura, oye, ¿cómo es que tú tocabas el tumbado? Entonces, uno la escuela de la salsa y eso la hizo en la calle. Yo también tuve escuela con, bueno, Julián Guerrero, y tocábamos en esa casa, y uno escuchaba, yo escuchaba mucho Tito Puente, esas cosas, pero no tenía la facilidad que hay ahora, ¿no? Hay libros, videos, cualquier material. Entonces, bueno, nunca es tarde, eso simplemente era como para hacer un llamado que... Escuchemos, como nos dice Enrique, que la escuela de escuchar disco es muy importante. Y claro, me ha sueldo. No sé si hay más preguntas. Ah, bueno, vamos a darse dos gracias. Bueno, maestro, una pausita acá. Esto es algo muy simbólico, muy sencillo. Les recuerdo que hace cinco años consecutivamente celebramos el mes del artista nacional en octubre. Maestro, no me acompaña aquí para esa época, entonces, bueno, será bienvenido. Bueno, aquí han pasado por este espacio los grandes músicos de Colombia. Pero, pues, ya que estamos... Y bueno, aprovecho, fue Miriam Baneras, la que me dijo que usted estaba acá. Y yo, me invita a él, y yo, ¿qué? ¿Cómo no? ¿No vio? ¿No vio? No sé. En fin, y otros que habían confirmado. Maestro, vean, esta universidad está ahora, ya está sobre. En todo caso, pues, este es un reconocimiento. Quiero decir, pues, en la parte administrativa de estas cosas, le vamos a entregar un certificado de reconocimiento a su trayectoria musical. Entonces, Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, otorga al maestro Eli Martínez, se llama Eduardo, pero en inglés decimos Eli, un reconocimiento especial a su vida y obra musical. Bogotá, distrito capital, julio 1 de 2010. Padre Pedro José Díaz Camacho, vicerector académico general. Maestro, reciba esto como un pequeño agradecimiento y un reconocimiento a su vida. y un reconocimiento a su vida musical. Muchas gracias. Bueno, estamos ya casi que en la joda, como decimos, en la joda final. No sé si haya preguntitas, yo creo que la hemos pasado chévere. ¿Hay alguna chisquita por ahí? ¿Y si hay alguna chisquita por ahí? La efectividad del futuro. Bueno, yo creo que el Vigia San para Nueva York el 5 de junio, tengo compromisos con mi orquesta y realmente para el futuro yo quiero volver a mi país. Ya es hora. Entonces, tengo dos hijos que me están preguntando. Y yo vivo solo en Nueva York, me hace falta mi familia, me hace falta ustedes, me hace falta mi Colombia. Y, pues, eso es un lugar del futuro. Una vez que esté aquí, las chiscas van a aparecer. ¡Viva!